¡Muy bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien! Hoy tenemos a tres cantantes, a Antonio Orozco, Pau Dunés y a Albert Pla por diversos motivos. Pero están ahí, fíjate. Uno, uno, que saluda ya, no saluda bien a cámara. Albert, hola, hola, Pau, Antonio. ¡Bienvenidos, chicos! ¿Se imaginan un trío musical de los tres? Eso sería, ríete tú, de los tres, sudama, sudesud... Es igual. También está por aquí, creo, el padre de Luis Hamilton. Que a lo mejor... ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué? ¿Qué? Que te pires. Tranquilito, ¿eh? ¿Eh? Tranquilo. Que te pires. Venga, que salga yo ya, que no tengo toda la noche, que he venido aquí. Venga, va, 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 va. Uy... Aquí yo soy el más importante. Quita, quita ese hombre de ahí. Venga. Y hoy también... ¿Qué te pires? Y hoy también tenemos a una nueva edición del Campeonato Nacional de Cantar Hotel California. Ojo, que el nivel está altísimo, ¿eh? Vean. What you like to do the California? Hola. What you like to do California? What you like to do California, ¿eh? What you like to do California, ¿eh? No hay. No hay guapas en California. Lo dice él, que parecía el del canto del loco habiendo pasado una gripe, ¿eh? ¿Lo has visto? Pero bueno, antes quiero hablarles de otro campeonato, el de hacer campañas políticas surreales. Hoy el turno ha sido para los socialistas. Zapatero ha lanzado esta campaña. Modernidad, seguridad... Y equidad. Más baloncestidad, más dialoguidad y menos crispacidad. Lealtad, solidaridad, humildad... Sí, la verdad es que uso mucho la Z. Debe ser una cosa de familia o quizá de mi tierra. Y bueno, hemos preparado una explicación de la tarea del gobierno más desenfadada. Habitualmente los políticos tenemos un lenguaje que se aleja de los ciudadanos. Y todo se puede decir con una sonrisa. Esto es la verdad. Se le ha ido la Ollef. Se le ha ido Zapatero, se le ha ido la Ollef. ¿Qué pensará Zonzolef de esto? Si Zapatero hace un vídeo Z, ¿qué va a hacer Rajoy? ¿Un vídeo X? ¡No! ¡No! La gente en su casa, ¡no! ¿Te imaginas? ¡Hola, traía el butano! ¿Cómo es ya? ¡No! ¡Ah! Lo he dado, ¿eh? Los tres, y a CBS y te plana atrás. ¡Hola, guapos! Bueno, dejamos la política pornográfica, que eso será... Eso lo vamos a ver algún día, ¿eh? Quizá no en este siglo, pero alguien lo verá. Vamos a temas que interesan, porque el otro día leí... Leí, el otro día leí, eso ya es una noticia, y... Sí, sí, oye, está bien, me cansó un poco, porque a la tercera línea dice... ¡Ah, de todo el rato igual! Pero ya luego seguí, y dice, leyes anti-moving. El moving, dice que va a haber una nueva ley anti-moving, que va a determinar que cotillear en el trabajo puede ser delito. No se puede cotillear ya. Que Lidia Lozano ha dicho, ¿yo qué hago ahora? Lidia Lozano, si cotillear llega a ser delito, bueno, entonces, ¿qué hacemos con Telecinco? ¿Qué van a emitir desde Alcalá a Mejo, o qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Has ido? Bueno, no, además... No, además no habría cárceles suficientes, porque cotillear es el deporte nacional. Quizá sería más práctico, pues, hacer esto, mira. Pones, pum, barrotes en la frontera y se acabó. Aquí no entra nadie, porque por cotilla. ¿Cómo pueden prohibir cotillear si está en nuestros genes, que ya van las células de los españoles, van por el cuerpo, ellas diciendo, no te gires, pero ahí está el apéndice. La célula, ¿sabes? La célula. Dicen, el apéndice, un inútil, lo van a extirpar mañana. Llega él, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? El apéndice, ¿qué pasa? Bueno, no sé, no puedo imitar un apéndice, pero vamos, que no, nada, nada, ¡ay, qué guapo estás! Somos unos cotillas. La demostración es que vemos un grupo de personas hablando de algo, los conocemos mínimamente, y ya vamos, y nos plantamos y decimos, ¿qué, qué, qué, qué pasa, qué, qué? ¿De qué habláis, de qué habláis, de qué habláis, de qué habláis? ¿De qué habláis? Pues no te importa, vale. ¿De qué habláis? Esto es un cotilla, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué? O vemos a alguien trabajando en un ordenador y tienes la manía de observarlo desde atrás, para ver qué hace. ¿Sabes? Eso a mí me da una rabia, que no lo podéis imaginar, ¿eh? Si no fuera de mala educación, lo mataría, ¿eh? Sí, hombre, pero no por ser borde, porque es que no puedo, hombre. Intento tapar con la cabeza, me jode tanto que si veo un tío atrás, yo lo tapo. Pero él, claro, tiene ventaja, porque tiene más movilidad, él va buscando un hueco, yo digo, pues te vas a joder, hombre. Y acabas bailando el baile del avestruo. Sí, hombre. Gracias. Que tenía un compañero de trabajo, el Martínez Seca, se llamaba así, que bajaba de arriba como Tom Cruise, para mirar y digo, hostia, un susto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Digo, tira para arriba, hombre. O sea, un cotilla profesional, ¿no? Otro ejemplo, cuando vamos a casa de alguien, no sé qué pasa, que nuestro cotillismo nos empuja a mirar los DVDs que tienen. ¿Por qué nos da por mirar los DVDs de los demás? Llegas a una casa y, a ver qué pelis tienes, a ver, ¿a ti qué te importan las pelis que tengo yo? Te aburres y miras. Y siempre está típico, a Titanic, al final se mueren, ¿eh? Y le dije, mira, el vídeo de tu boda. Y le dije, sí, al final ella se va con otro. En fin. Ahí va. Si tú quieres propagar un cotilleo, pronuncia las palabras mágicas, que son, no se lo digas a nadie. Eh, mano de santo. Y el otro dice, no, 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 no. ¿Yo? ¿Yo? ¿A quién se lo voy a decir? Como si viviera en una cueva solo, ¿sabes? ¿A quién quieres que se lo diga? Pues, coño, a todo el mundo que te rodea. No, no, por favor. Veréis como el otro, se le dilatan las pupilas. Como a Candy Candy, se le ponen así. Empieza a temblar ligeramente, sudor frío, tal. Son los síntomas que no desaparecen hasta que se lo diga a alguien. Porque cuando te dicen un secreto, pues, coño, si quieres un secreto, no me lo digas. Porque yo lo voy a decir, yo ya lo digo, ¿eh? ¿Te puedo decir algo que no lo vas a decir a nadie? Digo, no. Si me lo dices, lo diré, y por la tele. Dice, tú eres un cabrón. Bueno, no, soy honrado en esto, ¿no? Claro, un cotilleo se efectúa, pues, es muy fácil, de la siguiente manera, ¿no? Se dice una frase que es, ¿tú quieres que te diga una cosa? Y el otro, hombre, ¿y tú? Entonces tienes que mirar a la izquierda y a la derecha. Como para ver si viene a alguien. Y entonces el otro ya se pone en posición de... Entonces te tienes que encorvar un poquito. ¿Esto nunca has sabido por qué? Ven, que te voy a decir algo, ven. 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 Y tienes que hablar bajito. ¿Te has enterado, qué? Yo como soy un poco sordo, digo, ¿qué? ¿Qué dice qué? De verdad creemos que así estamos disimulando. ¿Tú ves a dos tíos hablar así? Y una de dos o están cotillando o se preparan para chutar un libre indirecto, ¿no? O sea, nadie va así por la calle. El cotilla es como el pijo. No sabe que lo es. Cree que lo son los otros. Y luego, pues les ves leyendo Lola. Dices, ¿qué hace? ¿Yo? ¿Yo? Dices, no. ¿Con quién estoy hablando? Contigo. Ah, yo, no. Sí, por las fotos. ¿Sabes? Por las fotos. Coño, pues te estará interesando si Borja Thyssen se ha casado, ¿no? Pues reconócelo, no pasa nada. Vamos a hacer una prueba, mira. ¿Os acordáis de... De Ricky Martin. ¿Te acuerdas de Ricky Martin? Vale. El... Eh, Ricky, chica, foie gras. Pues al final, lo que pasó... Hola, familia. Si os ha jodido no haberlo oído, es que eres un cotilla. Buenas noches.